hasta el final. Ahora, con el fin de hacer básicamente una cuenta de artista de Spotify, todo lo que tienes que hacer es seguir adelante y en primer lugar. En realidad se puede abrir el navegador aquí y luego solo tiene que ir a artist.spotify.com. Me aseguraré de dejar un enlace directo en el cuadro de descripción a continuación. Ahora, una vez que vaya a artist.spotify.com, vas a ser capaz de ver este tipo de interfaz donde lo que hay que hacer es, pulse sobre la opción de tres líneas de la parte superior derecha de la pantalla aquí. En primer lugar, asegúrate de haber iniciado sesión. A continuación, pulse sobre la opción de acceso por aquí. A partir de ahí, solo puede buscar la opción llamada artista o gerente y, a continuación, solo asegúrese de tocar en el artista o gerente opción allí. Y después de haber hecho eso, lo que quieres hacer es tocar en la opción de continuar para reclamar un perfil de artista de Spotify. A continuación, pulsa en la siguiente opción. Entonces todo lo que tienes que hacer es simplemente buscar el perfil de artista que te gustaría reclamar aquí. Recuerda que estoy eligiendo uno al azar. Estos ya han sido reclamados. Si hay un artista que no ha reclamado, solo asegúrese de reclamar su perfil de artista y entonces usted será capaz de hacer una cuenta de artista de Spotify. Eso es.